Juan Menucci, colaborador a cargo de la Delegación Villa Constitución de UOCRA. El gremio ha intervenido para defender los derechos de los trabajadores que evidentemente no eran tenidos en cuenta por algunas empresas. Sí, ¿cómo estás? Ante en todo un saludo a la audiencia y a los compañeros y compañeras de la construcción. Bueno, sí, nos encontramos con una retención de tareas desde el día jueves hasta la finalización que fue ayer en el loteo acá a Terrazas de la Ribera, donde se realizó la retención de tareas debido a que no se cumplían con el artículo 9 del convenio 76-75 de UOCRA, donde habla de la mano de obra local. Todo esto derivó en una conquista para el compañero de firmar un acuerdo con las empresas y un convenio donde las empresas acordaron y se comprometieron en tomar el 100% de la gente de Villa Constitución, trabajar con un 20% arriba del convenio, pero un 20% arriba del convenio de la escala salarial más alta, de oficial especializado. O sea que el ayudante, el medio oficial y el oficial van a tener en la segunda quincena de cada mes entre 10.000 o 11.000 pesos más. Todo esto del convenio se habló y se discutió por la situación económica que estamos viviendo hoy en día en el país y necesitamos que de alguna forma al compañero se le reconozca y pueda estar mejor. Esta conquista no solo es muy buena para Villa Constitución, para los compañeros de acá, sino que es una semilla que se va a estar contagiando todo en el gran Rosario Sur de Santa Fe. Esto es todo gracias a nuestro Secretario General, Carlos Vergara, un excelente trabajo y apoyo que nos brinda y nos enseña cada día de llevar esta delegación para adelante. Aquellos compañeros que nos acompañan y estuvieron estos tres días en el predio. Y bueno, gracias a todo ello esta conquista. Juan, esta situación que vos mencionás, ¿se repite en muchas obras? ¿Se está dando seguido en que no se respeta la ley? ¿No se toma mano de obra local? Sí, mirá, esto se está corrigiendo acá a partir de hace un tiempito acá en Villa Constitución. No se está respetando. Vienen empresas con gente de afuera. Y debido a la gran desocupación que tenemos acá en Villa Constitución, hay que más que nunca estar al pie de los compañeros, ¿no? Como corresponde. Es el trabajo que tiene que hacer Walker y siempre tuvo que hacer. Nosotros estamos en una gestión de hace, digamos, cuatro meses, haciendo y cumpliendo cada palabra que nos indica el Secretario General, ¿no? Bien. ¿Y cuántos trabajadores locales ahora van a poder acceder a este trabajo gracias a esta gestión que se va adelante, Walker? Mirá, en un principio son diferentes empresas. La empresa, hay una empresa que en la primera etapa son 12 personas, hay otra empresa que en la primera etapa son 18 personas, hay otra empresa que empieza con 8 personas en la primera etapa. Estamos hablando de una primera etapa más o menos cerca de los 50 compañeros, ¿no? ¿Ninguna de estas empresas es de aquí de Villa Constitución? Ninguna de las empresas es de acá de Villa Constitución, exactamente. Es por eso a veces también que se da más este problema porque el no estar teniendo tan en cuenta las empresas de la zona, la empresa que viene de afuera bajan con su gente de afuera. Entonces, bueno, ahí hay que estar el gremio, ¿no? Como corresponde para corregir el tema aplicando el artículo 9, como corresponde. Bien, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que aún no están afiliados al gremio y están en una situación similar a la que vos denunciaste? Bueno, acá el lugar va a ser para todos los compañeros, ¿no? Se afilia, no hay ningún inconveniente, pero acá lo que estamos abriendo son las puertas para los desocupados de Villa Constitución, no solamente el gremio, ¿no? Obviamente hay que venir a afiliarse al gremio, ¿no? A acompañar como estamos en la lucha cada día, como estuvieron los compañeros que estuvieron ahí en el loteo durante los tres días y realizar estas conquistas que son para ellos.